Esta canción la dedico a mi patria y su pueblo. Oh patria que ayer fuiste humillada, por los traidores que explotaron tu suerte. Ahora, gloriosa y redimida, yo te canto con fe y con esperanza. El indio por los siglos oprimido, fue despojado de sus derechos sociales. El cóndor rebelde y solitario, en Machu Picchu de tristeza se moría. El cóndor rebelde y solitario, en Machu Picchu de tristeza se moría. Pero a no adelante no te achique, no permitas que mancillen tu bandera. Ha llegado por fin el gran momento, de defender con dignidad, nuestra libertad. Ha llegado por fin el gran momento, de defender con dignidad, nuestra libertad. ¡Viva el Perú! ¡Adelante, peruano! ¡Oiga, oiga! ¡Echa, esa! Peruano, adelante no te achique, no permitas que mancillen tu bandera. Ha llegado por fin el gran momento, de defender con dignidad, nuestra libertad. Ha llegado por fin el gran momento, de defender con dignidad, nuestra libertad. Ha llegado por fin el gran momento, de defender con dignidad, nuestra libertad. ¡De oiga! ¡Es que no se abre ciencia, nuestra libertad. ¡De defender con dignidad! Alabar de la libertad.